Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, ¿no? Bueno, según Eurogamer, según una noticia que ha lanzado Eurogamer estos días, en una entrevista que han tenido con Eiji Onuma, un redactor Tom Phillips, ha dicho que Nintendo está interesada en lanzar un juego de Zelda en Switch cada año. O sea, Zelda, convertir la saga Zelda en una saga anual. Pero tenemos dos vías, podemos conseguir, podemos convertir la saga Zelda anual tipo Assassin's Creed ofreciéndonos una nueva entrega, bueno, lo que era Assassin's Creed porque ya no es eso, ofreciéndonos una nueva entrega cada año o directamente ofreciéndonos remakes en Switch, cada año un remake de Zelda para calmar ese ansia de los fans que tienen por jugar al videojuego y bueno, pues para enganchar a más gente al videojuego de Delaying of Zelda. Yo estoy aquí chicos para dar mi opinión, ¿no? y para decir lo que pienso. Bien, bien. Lo podemos coger con pinzas. No creo que una saga como Delaying of Zelda se convierta en una saga anual. Es decir, que lancen una nueva entrega cada año. Si eso fuera así, juegos tales como Ocarina of Time o Delaying of Zelda Breath of the Wild jamás podrían haber existido. Pero juegos como Mayora Mask podrían haber existido. Ahora fuera de coñas. Si es cierto que en Mayora lo hicieron prácticamente en un año, ¿vale? Es cierto que reciclaron muchos elementos de Ocarina of Time haciendo un videojuego nuevo totalmente único e impresionante. Bien. Hasta ahí todo bien. Pero chicos, de ahí, de ahí a que hagan The Breath of the Wild, cojan su mapeado, cojan su motor gráfico y de esto empiezan a sacar juegos de Zelda con otras historias, con otro tal, con otro tal, yo pienso que al final se cargarían un poco lo que es la esencia de la saga, ¿no? Porque al fin y al cabo Zelda es quien nos sorprende en cada entrega. La espera merece la pena. Esperamos por cada Zelda cinco años y al final flipamos en colores por la revolución del dicho título. Si bien es cierto que hasta Skyward Sword rompe un poco también un poco las normas, pero hasta Twilight Princess, The Game of Time, The Link to the Past, a Twilight Princess se seguía una norma, ¿no? Tres piedras espirituales, medallones, otros dos de espejo, etc. Skyward Sword rompe un poco con eso, pero nos hace un juego en el que no tenemos tanta libertad. Breath of the Wild llega y nos rompe esa libertad. Si la saga fuera anual, cosas como esa se romperían. Si es cierto que tendríamos un Zelda, otra Zelda de mundo abierto, otra Zelda de mundo abierto, otra Zelda de mundo abierto, y al final, pues, van a salir los casas de script que se tendrían que tomar un descanso. Entonces, yo, mirando ese punto de vista de la declaración, ese punto de vista del artículo, no lo veo. Y más conociendo a Nintendo como ya la conocemos, ¿no? Conociendo a Eiji, conociendo al Team Zelda, como es cuidadoso en cada una de sus entregas. Pienso que no va a haber un Zelda nuevo anual, ¿no? Ahora bien, ahora bien, si nos saquen un Collector Edition para Switch, tampoco lo veo. Tampoco lo veo. ¿Por qué? Porque sería agotar las vías de Nintendo. Si Nintendo es verdad que tiene pensado sacar un Zelda cada año, esto rompe. Porque aquí, directamente, Nintendo perdería dinero. Dándonos un juego cada año, es decir, imaginaos, nos dan un año, pues, yo que sé, el Kind of Time Master Quest. Te dan otro año, y va. El Zelda Twilight Princess, por poneros un ejemplo. Dos dan otro, otro año, el Mario Mask. Nintendo iría alimentando esa... Bueno, no, alimentando, ¿no? Saciando esa sed de Zelda con remakes, con ports, en una consola portátil, que estarían bastante bien, y calmaría un poco las aguas. Eso es lo que yo veo probable que pase. Si bien es cierto, si bien es cierto que este año no ha habido ningún Zelda. Kukos, ¿qué dices? Estás mal, el Hyrule Warriors. Si Nintendo, si esas declaraciones son ciertas, en 2017 tuvimos Breath of the Wild. Este año hemos tenido Hyrule Warriors. Vale, no es un juego principal de Zelda, ¿vale? Pero si es cierto que es un museo de la sala Zelda. ¿El año que viene qué tendremos? Es que hay consola en HD. No, no, de momento no tienen pensado en hacerlo. Vale, pues es que igual suele en HD, no. Pero bueno, ponemos Ocarina of Time, por ejemplo. Si hemos hecho un remake en Nintendo 3DS y hemos hecho un remake hace poco de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Weeby Clisk que hagan un remake de Ocarina of Time, perdón, para Nintendo Switch, no. Yo creo que lo pondrán en la tienda. En el caso de que lo pongan. O directamente lo que hagan va a ser una cosa. Fijaos. Ahora vienen los Final Fantasy en Nintendo Switch. Y es posible que algunos salgan físicos. Yo creo que algunos saldrán físicos. El 7 en físico para Switch va a volar. Imaginaos Ocarina of Time en este formato clásico, así, para Nintendo Switch con su cartucho y tal, vendería. Este, vendería. Este, que vendría con Ocarina of Time, vendería. Twilight Princess en portátil. Que sí, que lo tuvimos en Wii U. Que por cierto, en Wii U es una pasada de juego. Impresionante, eh. Mejoró muchísimo y a mí, vamos, me encantó. Ya lo ha podido ver en el canal. Aquellos que me seguían en aquella época. Pero vendería un juego físico de Twilight Princess para Nintendo Switch. Vamos, un lacito y ya está. Es que esto... ¿Habéis visto lo que ha pasado con el Pokémon? Pasaría lo mismo. ¡Cucos, estás loco! ¡Un razonamiento de mío de 5 años! Vale, 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 vale. ¿Qué pasaría si sale Ocarina of Time? Así, mira, hay mucha gente que no lo puede tener como yo lo tengo. ¿Vale? En su versión original. En Nintendo 64. Es cierto que mucha gente lo tiene en 3DS. Vale, en 3DS Ocarina of Time es portátil. Muy bien. Pero, ¿y si sacan el original con su cajita en Nintendo Switch y tal? Y ojalá en español, eh. ¿Cuánto vendería el Ocarina of Time en físico para Nintendo Switch? ¡Una burrada! ¿Cuánto vendería este? ¿Cuánto vendería el McLaren? ¿Cuánto vendería Skyward Sword? ¿Cuánto vendería Wind Waker? ¿Cuánto vendería el Zelda 1 en físico para Nintendo Switch? Ya lo intentaron en Game Boy Advance, eh. ¿Cuánto vendería ese juego en la Nintendo Switch? ¿Lo veis? Esta es la estrategia que sí puede seguir Nintendo el año que viene. Es lanzar juegos de The Legend of Zelda. Pero juegos, señoras y señores. Juegos. Ya hechos. Este ya lo tiene en HD y lo tiene en Wii U. Delaney of Zelda Twilight Princess, deluxe. Delaney of Zelda Wind Waker HD, deluxe. Y al rico port, y al rico port, eso va a pasar. Más tarde o más temprano, va a pasar. ¿Por qué? Porque la Switch es una consola exitosa. Una consola que lo que salga va a vender. Y si estamos hablando de una de las sagas más importantes de Nintendo, que a día de hoy tiene un peso impresionante, porque tú pregúntale a la gente a ver si conoce a Zelda. ¿Conoce a Link? Conoce a Zelda. Conoce a Link. Hoy en día, en la sociedad, tiene un peso abismal. Y sobre todo aquí, en Europa, en América, la saga Zelda es considerada para muchos una religión. Y vosotros me podéis decir lo que queráis. Pero ya lo visteis con esto. Con una imagen, con un vídeo de 10 segundos, el primero, la gente se volvió loca. Con trocitos de vídeos de 10 segundos, todo el mundo se interesó por esta saga. Por saber curiosidades de la saga. La prueba está en que hace dos años subió a su vídeo de curiosidades de Zelda relacionado con Breath of the Wild y madre mía la que podías liar. Madre mía la que podías liar. Todo el mundo le interesaba Breath of the Wild. Le interesaba Zelda. Y no defraudó. Y cierto que algunos sí. Pero en general, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Y uno de los mejores juegos del catálogo de la Switch. Y de la Wii U. ¿Creéis que si ahora no sacan este en HD en la Switch? Como churros. Como churros. Como churros. Ya está. No tengo más que decir. No van a hacer una compilación HD. Van a sacar sueltos. Oye, si me lo voy a comprar. Soy fanático de la saga. Sí, seré un subnormal. Por tenerlo en Nintendo 64. Por tenerlo en 3DS. Y por tenerlo en Switch en físico. Pero es mi saga favorita. Es la saga que más amo. Y por cierto, ya voy avisando que es cierto que hace ya mucho tiempo que deje celda pedia. Que deje cosas de celda por hacer. Pero chicos. Volvemos. Volvemos con cositas de celda. Volvemos con celda pedia. Y volvemos con curiosidades de Nintendo de TC. Que hacía tiempo que no subía curiosidades. Una vez por mes. O curiosidad de celda. O curiosidad de Nintendo. Pero vamos a darle caña. No tengo tanto tiempo como otra gente para darle caña al canal. Pero si bien es cierto que le daré caña. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar vuestro like en la caja de comentarios. Podéis dejar lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo de lo que haga falta. Adiós.